Mi nombre es Antonio Mesa, trabajo en ingeniería como técnico 6 en electrónica. Actualmente estoy trabajando en el departamento de calibración. Mi nombre es Isaac Mesa, trabajo en ingeniero de pruebas de nuevos productos. Tengo nueve años en la compañía. Entré a trabajar en Grupo Chamberlain en 1983. Entré de operador en el departamento de transformadores. Hemos tenido mucha experiencia de tener una segunda familia. Prácticamente es una segunda casa que estamos aquí en Chamberlain. Yo tuve la iniciativa de motivar a mi hijo de que entrara aquí en Chamberlain. Hubo algunos vacantes y le hablé a mi hijo y le dije que si estaba interesado. Y sí vino entrevista y aquí lo tenemos. Mi parte favorita de trabajar aquí es el poder convivir con toda la gente. El poder estar ayudando a que la compañía crezca. Pues los valores que he aprendido es llevarme muy bien con el personal. Es tener buena amistad con la gente, tratar bien a la gente. Tenemos muchas personas que tenemos años trabajando con ellos. Ya se consideran como familia. Ya somos más que compañeros de trabajo. Ok, mi hijo, me siento muy orgulloso de ti por haber seguido los pasos de ingeniero en la electrónica. Y gracias a Chamberlain, por la veja que obtuviste, has logrado tus propósitos. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Antonio Mesa. Mi nombre es Isaac Mesa. Y somos parte de One Team. Gracias. 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 Gracias.